En primer lugar, quiero darle la bienvenida. Buenos días al señor consejero, así como al equipo de su consejería que hoy nos acompaña. Estos son, creo recordar, mis octavos presupuestos. Por tanto, conozco muy bien la evolución que han ido teniendo a lo largo del tiempo. Sé también el papel que ha ido desempeñando a lo largo de ese tiempo la consejería de presidencia como cajón desastre de otras direcciones generales que han ido bailando entre distintas consejerías. Yo quisiera comenzar mi intervención con la novedad de su consejería, con el programa 126K, el que hace referencia a transparencia y participación ciudadana. Quisiera comenzar por ese porque nos encontramos ante una paradoja, un programa en el que se alienta la transparencia y la participación ciudadana y una práctica política, la de su Gobierno, que va en la dirección opuesta. Es decir, en el incremento de la opacidad y en la falta efectiva de participación ciudadana. Y a las pruebas me remito. El propio presupuesto de la comunidad autónoma que se nos ha presentado es el primero, el primero, que no cuenta con un informe del Consejo Económico y Social, donde participan y evalúan el presupuesto los empresarios, los sindicatos y otros agentes sociales. Y tampoco cuenta con la aportación del Consejo Jurídico, con el informe del Consejo Jurídico, que informa acerca de las mejoras técnicas que, desde el mundo de esta jurídica, pues tiene que llevar a cabo el propio presupuesto. Pues no contamos por primera vez, tampoco ni siquiera con la famosa ley de acompañamiento que, de forma recurrente, año a año, se venía realizando y, particularmente, con el informe del Consejo Económico y Social y con el informe del Consejo Jurídico. Bueno, la ley de acompañamiento, en realidad, se ha camuflado con esa modificación legislativa a Omnibus, que está actualmente en tramitación y se ha hecho una mini ley de acompañamiento. Pero, en fin, nos encontramos con esa paradoja de entrada, con esa paradoja de entrada. Y, yendo ya al contenido de otros aspectos del propio presupuesto en materia de empleo y teniendo en cuenta la situación que hay de desempleo y de transformación también del empleo estable y de cierta calidad que había en la región de Murcia, en empleo precario y de mala calidad, que ha generado una nueva categoría, la del trabajador pobre, la incidencia que pueda tener el presupuesto de su consejería es mínima, mínima. Es un mero roce al problema del desempleo. La incidencia es mínima. O hay una actuación contundente por parte del Gobierno de la Nación con inversión pública o transferencias al Gobierno de la región de Murcia para que pueda implementar medidas de impulso público de la economía, o difícilmente se podrá revertir de forma inmediata la situación. Con las reformas laborales lo que hacemos es transformar el empleo estable y de calidad el empleo precario. Y con la política económica neoliberal que se está llevando a cabo por parte del Gobierno de la Nación, lo único que tenemos es más pobreza, más desigualdad y difícil salida de la crisis económica. Esa es la realidad. Veamos. El plan de empleo que se encuentra subsumido en el plan Lorca es una cantidad, la que hay prevista, realmente ridícula. 600.000 euros, nada más. Tan solo. Los insuficientes fondos de empleo juvenil y esos programas de idiomas, de las tecnologías, de la información y la comunicación no hacen presagiar nada bueno en cuanto a posibilidades de tener una real incidencia en que el empleo o la situación del desempleo pueda revertirse. En economía social, el incremento de 274.000 euros es claramente insuficiente y se aleja, desde luego, de las cifras previas a la crisis. Señor consejero, quiero llamarle especialmente la atención sobre la siguiente cuestión. Sitúe el presupuesto de su consejería en materia de empleo actual al que había antes de la crisis económica. Se supone que, en un contexto en el que no hay crisis, en un contexto en el que no hay crisis, las necesidades de intervención de su consejería han de ser menores. Y se supone también, por lógica, que en un contexto de crisis económica, es decir, más paro, más desempleo, más dificultades de acceder al empleo por parte de los jóvenes, más dificultades para acceder al empleo por parte de los mayores de 55 años, olvidados también de los programas de empleo de su consejería, tendría que ser mayor. Lo que no tiene sentido es que, a mayor dificultad en el empleo, menor presupuesto. A menor dificultad en el empleo, sin embargo, mayor presupuesto. Es una paradoja que, sin duda alguna, aunque ahora se haga el intento y tímido y tibio intento de incremento. Un incremento que se debe, fundamentalmente, a los fondos sociales europeos. En economía social, por tanto, la cantidad que hay destinada en un ámbito tan importante es, sin duda alguna, exigua. Y todo ello pese a la creación de una nueva línea también de jóvenes menores de 25 años en programa de garantía juvenil. Tenemos un potencial en la economía social que, sin duda alguna, pues no se ve acompañado en este presupuesto. Es, por utilizar una metáfora, como intentar hacer una gran paella en una gran fiesta para cien personas o mil personas y utilizar solamente un pollo. Pues, como usted comprenderá, difícil reparto se puede hacer y difícil satisfacción se puede dar para satisfacer, en definitiva, ahí el problema. Y el hecho de que el SEF suba un 26% en el capítulo 4 es como consecuencia –y todos lo sabemos, tal y como se apunta en la propia memoria– al Plan Operativo de Garantía Juvenil, que está financiado por el Fondo Social Europeo. Tanto esos programas como los que hacen referencia al capítulo 2 para escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo son absolutamente insuficientes. Y, simplemente, le voy a poner un dato. En Cartagena se ha presentado la solicitud de cinco programas de escuelas-taller y talleres de empleo para menores y mayores de 25 años. Sólo esa propuesta del Ayuntamiento de Cartagena representa el 50 % del total de los fondos que hay planteados. Por tanto, no se cubren en absoluto las necesidades que un solo municipio plantea. No se cubrirían en absoluto las necesidades del conjunto de la región de Murcia. No es, en consecuencia, en otro juicio, un presupuesto de choque con la sangría evidente del paro, que hay no solo los datos que se han dado hoy a conocer de empleos registrados, sino también los más aceptados como más reales los de la EPA, los últimos de la EPA. Y es un presupuesto, además, que se olvida, como señaló anteriormente, de los mayores de 55 años. No es un presupuesto que sirva en consecuencia para resolver el problema y lo que se apunta de crecimiento es claramente insuficiente. Otro aspecto que aborda su consejería es el que hace referencia a los programas destinados a la financiación local, a los ayuntamientos. Son cuatro concretamente los programas, el 124A, de asesoramiento y asistencia técnica a municipios, el 444A, del plan de cooperación local, el 124B, de coordinación de policías locales y el 222A, de seguridad ciudadana. Yo tengo aquí el cuadro, señor consejero, de lo presupuestado en cada uno de esos programas desde el año 2009 hasta el año 2015. El único incremento que se produce, efectivamente, es en el presupuesto del programa 444A, el plan de cooperación local, cuatro millones tres mil euros para el año 2015. ¿Sabe cuánto se destinaba en el año 2009? ¿Sabe? 54 millones. En el año 2010, 54 millones, señor consejero. En el año 2011, 45,6 millones. En el año 2012 ya se produce una inflexión y baja a 13 millones 300 mil y se mantiene sin nada durante el año 2013 y el año 2014 y ahora se recupera la exigua cantidad de cuatro millones de euros, claramente insuficiente para hacer frente al desaguisado que ha generado la ausencia de presupuestos de los años anteriores. De estos datos se desprende a nuestro juicio que el Gobierno regional presenta unos presupuestos claramente continuistas, manteniendo bajo mínimo la financiación local, a los que, sin embargo, está constitucionalmente obligado. Es verdad que el programa 444A, dedicado al plan de cooperación local, experimenta un incremento, como he señalado, de los cuatro millones destinados al plan de cooperación para obras y servicios, cuya finalidad es el mantenimiento de equipamientos básicos de los municipios menores de 50 mil habitantes, detectados a través de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales, que es el instrumento objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de las dotaciones locales, determinado por el Estado en el Real Decreto 835 barra 2003, tales como infraestructuras de la red de suministro de agua potable, pavimentos, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que, anteriormente, durante los tres años a los que he hecho referencia, esta partida había estado por completo suprimida, produciéndose un deterioro importante de estas infraestructuras a las que he hecho referencia, sin que los ayuntamientos hayan podido realizar las inversiones, porque además han sufrido sus correspondientes recortes financieros, para poder hacer frente a su mantenimiento. Por lo que los fondos destinados deberían compensar esta falta de financiación durante este periodo de tiempo en el que se han dejado de invertir, en total, 15 millones de euros. Si seguimos la media presupuestada en los últimos años de existencia de este programa, desde el año 2010 hasta el año 2012. Por tanto, es una leve mejoría de una situación insostenible y ampliamente criticada por todos los alcaldes de esta región, sin distinción de signo político. Por tanto, habría que incrementar sustancialmente la partida para recuperar la línea de financiación local que nunca, nunca debió abandonarse. Son también presupuestos continuistas porque se sigue dejando fuera los planes de pedanías, barrios periféricos y deprimidos de poblaciones de más de 50.000 habitantes, concretamente Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Son los municipios en los que la cantidad es cero, es cero, deja fuerza fuera, por tanto, esas partidas destinadas al fondo de financiación local. Y esa situación, pues, deriva desde el año 2013. En el año 2010, señor consejero, ¿sabe qué cantidad se destinaba? 6,6 millones de euros al plan de pedanías y barrios periféricos. En el año 2011, 13 millones. En el año 2012, 4,3 millones, ya baja de manera sustancial. En el año 2013, cero. En el año 2014, cero. En el año 2015, cero. Y es una situación también, a nuestro juicio, inadmisible e inasumible. Por otra parte, el programa de seguridad ciudadana para el refuerzo de las plantillas de la policía local sigue con un recorte del 27% respecto del coste alcanzado en el año 2011, por cuarto año consecutivo. Coste que hay que mantener, ya que los fondos se destinan íntegramente al pago de las nóminas de los policías locales que forman las patrullas de seguridad ciudadana derivadas de este plan. Por poner un ejemplo concreto, que puede extrapolarse a otros municipios. Los municipios de tipo medio, como Mula, venían recibiendo un total de 418.000 euros destinados a la nómina de diez policías. Y, desde el año 2012, están recibiendo 300.000 euros, teniendo en consecuencia que adicionar, en este caso concreto, el Ayuntamiento de Mula, 118.000 euros restantes. Y hay que tener en cuenta que en el año 2011 se produjo este recorte tras la modificación presupuestaria del plan de reequilibrio. Es decir, que la comunidad autónoma no solo recorta programas de gastos para los ayuntamientos, sino que, además, estos han de asumir gastos y financiar así a la propia comunidad autónoma en programas que no son de su competencia. La conclusión, con respecto a los programas a los que he hecho referencia, es que estos presupuestos aceptan, sin duda alguna, otro golpe mortal, importante, a las ya maltrechas economías municipales, al mantener otro año más la práctica desaparición de la cooperación económica local por parte de la comunidad autónoma, haciendo caso omiso del mandato constitucional expresado en el artículo 142. Y todo ello, a pesar de la recuperación de la partida presupuestaria del plan de cooperación de obras y servicios de los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes. Pero, sobre todo, este abandono de la responsabilidad constitucional de financiación de los ayuntamientos por parte del ayuntamiento se manifiesta en el mantenimiento cero por cuarto año consecutivo a aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Todo ello supone, por tanto, un recorte de más de 60 millones de euros, señor consejero, más de 60 millones de euros, una reducción del 71 por ciento con respecto a lo aportado por la comunidad autónoma en sus presupuestos del año 2009 para financiar programas de gasto destinados a los ayuntamientos. Además, se tiene una particularidad en el caso concreto de la región de Murcia, que, al ser comunidad uniprovincial, pues tiene unas características especiales frente a aquellas comunidades autónomas pluriprovinciales que tienen diputaciones provinciales. A diferencia de otras comunidades autónomas, los 300 millones de euros que se transfieren a la región de Murcia en concepto provincial, en lugar de reinvertirse y destinarse a los municipios, como sí ocurre en otras comunidades autónomas pluriprovinciales, en el caso concreto de la región de Murcia se los queda la comunidad autónoma y no los reinvierte en los propios municipios. Por tanto, nos encontramos ahí con un problema sin duda alguna significativo que lastra el propio desenvolvimiento y funcionamiento de los ayuntamientos de la región de Murcia. En lo que respecta a la Dirección General de Juventud, sigue la misma línea de trabajo, desde que comenzaron los recortes en el año 2011, ausencia total de políticas públicas de juventud y abandono del movimiento asociativo juvenil. Al igual que en los años 2011, 12, 13 y 14, la Dirección General afronta 2015 sin líneas de trabajo y con su personal totalmente cruzado de brazos debido a la inexistencia de proyectos, iniciativas, ni siquiera un plan de juventud regional. Y ante esta situación, la única labor que queda es la de abonar el salario, en este caso, de su directora general. El abandono de las políticas de juventud es tal que incluso se elimina la práctica totalidad de las partidas presupuestarias que no cuentan con una financiación específica del Fondo Social Europeo. Para el año 2015, la Dirección General presenta una novedad importante, que es la gestión del programa operativo de empleo juvenil, financiado en su totalidad por el Fondo Social Europeo. La gestión de dichos fondos será prácticamente la única función que tendrá dicha Dirección General. Y en cuanto a participación, al fomento de la participación de los jóvenes, competencia autonómica recogida en el propio artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía y también en el 48 de la Constitución Española, su ausencia brilla por completo. Durante el año 2011 no se convocan subvenciones, tampoco al movimiento estudiantil. Y a los ayuntamientos se les eliminan las subvenciones para realizar actividades juveniles, por no hablar de la eliminación del papel y la ausencia absoluta del papel presupuestario del Consejo de la Juventud de la propia región de Murcia. Es decir, el papel en ese caso concreto es totalmente nulo. Y en deportes, que ya hemos hecho más de una vez referencia a los continuos recortes que se han ido llevando a cabo en años anteriores. En materia de deporte ya se ha llegado a tal nivel que ya prácticamente van a suprimir el deporte. Pues no, cae todavía aún más un 8,5 respecto al año 2014 para disgusto y pena del director general de deportes, que más bien parece una figura simbólica que le da ese carácter simbólico a la consejería, porque para otra cosa la verdad es que la consejería o el departamento de deportes poco puede hacer. Por tanto, unas cuentas las que se nos presentan que no van a ser útiles para resolver los problemas que se plantean. Pueden tener una utilidad, pero una utilidad con una tremenda limitación. Es decir, en materia de empleo yo no voy a discutir los programas, ya lo hemos planteado en más de una ocasión, los programas que se plantean en materia de empleo tendrán la utilidad que tengan, tendrán incidencia sin duda alguna, pero no van a tener la capacidad de revertir la situación si no se adoptan medidas sin duda alguna mucho más contundentes. Y sobre todo si no se prioriza en materia de políticas de empleo y se orienta las mismas hacia aquellos sectores con mayores dificultades y con mayores dificultades para la obtención del empleo y aquellas familias que realmente pues tienen serias dificultades. Por tanto, los presupuestos que se nos han presentado de la consejería de Presidencia y de Empleo no son en absoluto aceptables. Por último, lo que hace referencia a la televisión, también alguna explicación respecto, algún apunte respecto a la televisión murciana. ¿Usted la ve, señor consejero, la televisión de la región de Murcia? No lo sé. Si hacemos una encuesta incluso aquí en el propio Parlamento, pues no sé cuál sería el resultado. Desde luego, en la calle el nivel de incidencia que tiene la televisión murciana es realmente exiguo. Y la razón por la cual es exiguo es porque cuando se convierte una televisión en una herramienta, en un instrumento de propaganda al servicio del partido en el poder, pues evidentemente eso trae como consecuencia pues una percepción por parte de la ciudadanía de un medio de comunicación totalmente manipulado por el poder. Y entonces la ciudadanía, precisamente porque busca transparencia, pues se aleja de ese modelo. Por tanto, la televisión autonómica… Nosotros somos defensores de la televisión autonómica. Creemos en la televisión autonómica. Creemos que tiene que haber una televisión autonómica. Fíjese lo que le digo. Creemos que puede ser y debe ser una herramienta positiva. Lo que le alerto es sobre la necesidad de que esa nueva televisión autonómica sea efectivamente la televisión de todos y de todas los murcianos y murcianas. Que sea una televisión que no esté al servicio del poder político. Que hagamos una televisión, que consensuemos un modelo de televisión pública, un modelo de televisión pública en el que no haya ningún tipo de interferencia en los informativos, particularmente en la información. Que sea plural, que sea democrática, que sea crítica. Y hay ejemplos, y podemos tomar ejemplos de televisiones públicas en el mundo que pueden servirnos, sin duda alguna, de referencia. Una televisión que, independientemente de quién gobierne, pueda mantenerse y que no cambie en función de quién gobierne. Ya sé que aquí a algún diputado le entra urticaria cuando ve la sexta, pero es que es normal que le entre lente urticaria. Eso yo lo entiendo, pero por lo menos es una ventana crítica que permite conocer lo que en otras televisiones públicas no podemos conocer. Por tanto, estamos dispuestos a un modelo de televisión pública, pero que sea efectivamente crítica. Y la televisión, el informativo sin ser, fíjese lo que le digo, y con esto termino, el informativo tiene que ser fundamentalmente, o sea, una televisión pública, perdón, tiene que ser crítica siempre con el poder. Y ser crítica, ser crítica no significa en absoluto tener una orientación política e ideológica que vaya en contra del Gobierno. Pero sí que tiene que ser crítica, tiene que ser veraz, tiene que ser democrática, tiene que ser plural. Y no puede ser manipuladora. Y ha habido ejemplos de televisión pública de distintos signos políticos, de distintos signos políticos, que han sido, sin duda alguna, manipuladoras. Superemos esa situación, superemos esa situación. ¿De verdad tiene usted voluntad de superar esa situación? Es una pregunta yo creo que fundamental. Y para eso tienen que haber medidas concretas y muy específicas. Es decir, no vale con una declaración de buenas intenciones. Falta mojarse. ¿Se va a mojar? Es una pregunta que dejo ahí. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Guijarro.